Porque eso, todo el mundo reporta, hay una base de datos que se reporta ahí. Es como un reporte de crédito del carro. Exacto, cuando hay un accidente, servicio, cualquier cosa que pasó con el carro. Por ejemplo, el carro se mojó, ahí te lo dice. Vaya, si hubo una inundación te lo puede decir, si hubo un toro al oso te lo puede decir. El carfax, el autocheck, no es la Biblia, ¿sabes? Porque yo lo digo porque muchas personas dicen, no es la Biblia. Y a veces tú tienes un carro que tiene un carfax limpio que dice que no ha tenido accidente, el carro lo cogió un tren. Porque, claro, claro, porque eso realmente, tú nada más que, el carfax coge lo que se reporta. Entonces vamos a decir que tú tuviste un accidente grandísimo, lo pagaste tú, o tu compañía en seguro no reporta el carfax, no aparece, ¿me entiendes? Pero lo tuvo. Pero lo tuvo. Entonces por eso es importante, por eso es tan importante. Eso también pasa en el amor. En todo, en el amor, claro, muchas veces. Muchas veces. Porque está bien y le pasó. Muchas veces tú estás comprando un carro que te cree que está derecho y estás ahorroado. Pero la realidad es que esto es algo, por eso es tan importante la opinión de una persona que sepa, ¿me entiendes? Porque no, estos tipos de reportes ayudan mucho. Porque, claro, cuando te dicen que tú vas bajo el agua, ten cuidado porque casi seguro que tú vas bajo el agua. Si te dicen que es Revit Iron, te garantizo que es Revit Iron. Pero junk, total loss, ¿sabes? Todas esas cosas, toda esa información viene ahí y otras muchas más. Si ha tenido servicio. Una cosa tan importante. Ah, los servicios, claro. ¿Sabes? Si el carro ha tenido servicio, te lo dice ahí. Cuando tú ves un carro que no tiene nada, eh, tiene que tener cuidado. O no ha tenido servicio o por alguna razón no lo han llevado a servicio. So, puede haber muchas razones por las cuales eso pasa. Así que yo creo que sí, es un reporte que yo creo que Fidelino y yo creo que se puede usar, los dos. AutoCheck creo que es inclusive mejor que Carfax. Carfax, nada menos decir estas cosas porque va ahí. Yo creo que Carfax ha hecho mejor trabajo a nivel de cliente y a nivel de popularidad. AutoCheck es también lo mismo. Es otra compañía que los dealers más lo usamos porque pensamos que es un poquito más accurate, vamos a decirlo. Pero es lo mismo. Y a veces los dos reportes son prácticamente iguales. Pero sí, pero yo recomiendo, y una de las cosas que hacemos, fíjate, en los tres dealers, y esto es importante que las personas lo oigan, no importa dónde tú te vas a comprar el carro y en el carro que estás mirando. Tú vas a cualquiera de los tres dealers que nosotros tenemos, con el bin nombre y las millas, yo te doy un Carfax de gratis. Porque si lo haces online, te costa treinta y pico o cuarenta pesos. Entonces yo te lo doy de gratis porque nosotros tenemos un package que yo le pago mucho dinero, pero tengo un límite, puedo hacer todo lo que quiera. Así que no me cuesta y ayudo a un cliente. Por eso, si usted quiere un reporte de Carfax y Autosheck, usted pasa por cualquiera de nuestros concesionarios y nosotros se lo damos en la mano a costo cero. Eso es muy importante. Y cualquier pregunta también acerca de si un lease, una compra, lo que usted se sienta que no, que tiene dudas, llega y habla con cualquiera. No sé, no se lo vamos a aclarar sin tratar de vender un carro. Vamos a decir lo que creemos. Yo me quedé grabado en la mente cuando dijo Sumoano una ocasión que dice, si tú te sientes presionado por el vendedor, dile que vas a ir a platicar con tu socio para que te dé una ayuda. Quiero identificar la emisora y que no haya complicación con esto. Estamos en 1450 AM 101.9 FM, Radio Luz Miami. Quiero dar las gracias a Radio Luz por permitirnos traer este mensaje a nuestra comunidad y sobre todo, Wendy, de gente que está preparada. Que independientemente de que cada uno que está en una rama, por ejemplo, en el dado caso del señor Sumoano, que es en el área de los vehículos, estamos por dinero o por hacer un trabajo y necesitamos tener remuneración. Pero sí también va la parte de darle un buen servicio al cliente. Hoy, en estos tiempos o en esta temporada donde venimos de una pandemia y donde estamos todavía desubicados con la parte del personal, en muchos de los lugares no se da servicio. Y quiero aclararlo porque, en realidad, cuando más se necesita es cuando tú vas a comprar un vehículo, cuando tú necesitas una orientación. Y yo creo que hay muchos lugares donde no se aprecia el valor que tiene un cliente. Y en el dado caso, por ejemplo, a veces que tú entras en unos dealers, que tú sientes que no hay esa conexión que te puedan dar un servicio. Y que, como dice el señor Sumoano, no solo es que te compre el vehículo y que te digo bye, es la relación, lo que tú quieras crecer como compañía. Y yo creo que hay negocios, y sobre todo en los dealers, de que tú lo ves que yo llegué en el año 88 a este país, y mi primer carro que me dieron, tuve una experiencia muy mala. Sigue siendo pequeño el dealer. Tú pasas por ahí y tú lo ves que no creció nunca. Ya han pasado 35 años y ese dealer está ahí. Coge lo que puede, cuando puede. Entonces, te ves que no hay servicio. Y ves cuando en realidad quieres darle atención al cliente. Y ves que, por ejemplo, hablaba el señor Sumoano el día lunes, donde decía, bueno, nosotros llegamos al dólar en el 2008, y ahora estamos en Cutter Ridge. Y tú ves que la compañía sigue creciendo. Señal que quiere invertir en su comunidad. Yo creo que la comunidad es el que va desarrollando. Por ejemplo, tú compraste un vehículo, tú le recomiendas a otra persona. Y no es tanto la parte de que, no, yo recomiendo al dealer. No, estás recomendando la atención que te dieron. Y yo veo a Wendy, en el dado caso, por ejemplo, cuando recomienda, le das follow. Pero mire cómo te fue, claro. Eso es importante. Es que uno está, dice, tengo que recomendar. Eso es importante. Y tiene que estar contento la gente que te recomienda. Entonces tú dices, bueno, te dieron buen servicio. Yo creo que en todo, en todo debe de existir esto. Y entonces sufrimos el problema en este momento que tú vas a un centro comercial o tú vas a un AX y tú ves que el servicio es malísimo. Mira, una de las cosas que yo creo que la pandemia no ha dejado, muchas cosas nos trajo malísimo la pandemia, por supuesto. Y lo peor fue de todas las personas que perdimos, que queríamos. Pero también nos hizo un mundo un poco irreal. ¿Te acuerdas cuando la pandemia se empezó a tirar un dinero plástico a la calle? Gente sin trabajar ganaba más dinero que trabajando. Fue una cosa de loco. Entonces, ¿qué pasó? Muchas de las personas se acostumbraron a trabajar de su casa. Fíjate que ahora mucha gente viene a aplicar y dice, no, no, pero viene nada más que quiero trabajar en mi casa. ¿Pero cómo es tu casa? Esto nunca había pasado. Pero entonces lo que pasó fue que le dio la justificación a todos los negocios para ser mediocre. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Tú vivas en un restaurante, ¿no te acuerdas? Cuando la pandemia y el hombre te decía, el dueño del restaurante te decía, coño, el problema es que nada más que tengo dos empleados, me faltaron cuatro. O sea, que era un problema. Entonces, claro, tú le dabas el beneficio a la duda porque sabías que había una situación. Pero yo creo que eso se le ha quedado en la mente. Y fíjate, le voy a dar una predicción a todo el mundo que no estoy oyendo. De ahora en adelante, esto se pone bueno. Y yo creo que va a haber que trabajar el doble para ganar la mitad. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que con la inflación que tenemos, los intereses al nivel que lo tenemos, estamos viendo situaciones que nos van a llevar, sin ninguna duda, a una situación económica difícil como nación. La única forma de parar la inflación, bueno, no la única, pero una de las más efectivas, subiendo los intereses, porque los intereses es un paracaídas a la economía. Yo vendo menos carros, se vende menos casas, todo el mundo gana menos y se convierte en un ciclo. Y claro, si tú ganas menos, ya no te puedes comprar goma nueva, tienes que comprarte goma más barata. Entonces, hay un ciclo que se rompe. Y yo creo que ese ciclo ya empezó. El que no lo ha visto, que se despierte, porque ese ciclo empezó. Lo que quiero decir con esto es que esa mentalidad que vivimos, después de Cristo hasta aquí, tuvimos 3.000 años y eran 3.000 años de una misma forma y 2 años no pueden cambiar la forma que es el mundo. Entonces, yo creo que hay que salir de ese shell, ¿sabes? De sentir a lo mejor sorry por uno mismo, ¿no? Lástima por uno mismo. Y empezar a funcionar como normal, porque creo que el mundo, el mundo que en el próximo año, año y medio, va a ser un mundo más difícil a nivel económico. Y para ser efectivo, cuando es un mundo difícil, tú tienes que correr más que el vecino, porque si no, siempre te quedas atrás, ¿no? Y yo creo que, fíjate, no son predicciones, son cosas reales, porque el señor hace aproximadamente en finales del 2021, en una entrevista que nosotros tuvimos con él, hablábamos de que cuándo era que se iba a normalizar, porque tú llegabas a un dealer y decía, bueno, no, no hay cargos. No, no hay cargos. No, no, si te gusta bien y si no te gusta también. Oye, tienes que pagar tanto, 5.000 pesos por arriba, y entonces el hombre decía, joño, pero 5.000. No, no, pero ahí hay una cola, hay gente atrás de ti. Ese mundo se acabó ya. Ahora yo tengo que regalarle el carro a la gente, como se lo he regalado. Entonces, es decir, cuando digo regalado, es volver a competir. Exacto. Es competir. Volver a competir, volver con todos los dealers, volver a poner todos los anuncios, porque hay muchos dealers. Yo tuve la visión, vamos a decirlo, y tocó madera, que yo no corté. Cuando la pandemia, muchos dealers se asustaron y bajaron la marcha. Yo no corté, seguía haciendo orden. Y claro, por eso me fue mejor que mucha otra gente. El que no lo hizo, pues se quedó atrás. Entonces, nosotros seguimos siendo efectivos, inclusive durante la pandemia. Porque, ¿qué pasa? Aunque yo no tuviera carro para venderte, pero yo te traía al concesionario, te podía hacer una orden, que tú esperabas, porque tú sabías que iba a dar vueltas por ahí y no podías conseguir nada. Pero también tú venías al concesionario y conocías a mi dealer. Conocías el trato y conocías a la gente. Y esa relación tiene un valor excepcional. Oye, en estos momentos todo está atrás. Claro. Esa gente que a lo mejor en otros lugares sufrieron, pues vienen al concesionario nuevo y ahora se compran un carro. Para mí fue una decisión que no tuve que pensarla mucho. Uno, tú sabes, no corté nada de advertising. Pero creo que ahora en este mundo nuevo, el mundo nuevo que es el mundo de siempre, del 19 para atrás, este mundo nuevo, pues nos va a llevar a competir de nuevo. Ya la fábrica lo vemos poniendo incentivo en todos los carros. Los dealers van a tener que competir entre ellos fuertemente. Ya eso de que si tú lo quieres bien, si no lo quieres, eso se acabó. Y me parece, fíjate, me parece. Tengo en fila, tengo cinco. Si tú no te lo llevas, viene el otro. No, y esa arrogancia, esa arrogancia nos hizo muy malo, ¿sabes? Muy mal. Nos hizo muy malo, nos hizo muy mal al negocio, a todos los negocios, porque no solo a todos los negocios. No, es que esto pasó a nivel general. A nivel general, ¿vale? Tú llamabas al tipo al aire acondicionado y te decían, no, no, hay máquinas. Pero ¿cómo no? Y by the way, ahora la nueva que viene vale 3 mil dólares más. Pero ¿cómo es esto? Si te conviene bien, si no, no. O sea, todo era así, ¿me entiendes? Esa arrogancia que se creó en ese tiempo nos hizo malo, nos hizo mediocre. Pero ahora, y déjeme que lo interrumpa un momentico, ahora el parar, muchos de los dealers, muchos de los negocios se paralizaron, no contrataron, no educaron, no capacitaron al personal. Y ahora van a querer capacitar, yo creo que es muy tarde. Claro. Porque hay muchas de las personas, yo siento que tú vas a un lugar y la forma de tratarte como cliente te están perdiendo el valor y la gente no sabe que tú eres el motor que haces que funcionen los negocios. Yo siento que en estos momentos ya se está viendo el cambio. Ya tú ya ves que los dueños están abriendo los ojos, que están perdiendo clientes y cuando tú pierdes un cliente es que tú no puedes, en un determinado, no puedes valorar lo que en realidad vale un cliente porque como dice el señor Samoano, a lo mejor viene un cliente y te compra una tarjetita, ¿verdad? Pero ese cliente se lleva una buena imagen y le da a un conocido un mensaje donde dice, mira, esta gente y tú no sabes que ese cliente va a ser un cliente potencial. Entonces, si tú lo maltratas, si tú no le das servicio al cliente, eso es una imagen muy mala que se lleva en el negocio. Y esos negocios tú te vas a ver en un momento determinado o que van a cerrar o que van a tener que buscar cómo reestructurarse porque en este momento yo creo que viene nuevamente lo que es la competencia y lo que nos hace a nosotros mejor. Como estábamos antes, que yo creo que nos hace mucho mejor persona, mucho mejor negociante, nos hace mejor fabricante y por supuesto es una sociedad que funciona muchísimo mejor que aquella sociedad arrogante que vivimos en los últimos tres años y creo que es importante, fíjate, inclusive muchas personas que empezaron en la industria en el momento este de la pandemia no saben en realidad lo que es una industria de verdad. Vendían menos carros, mucho menos, pero ganaban el doble o el triple porque los carros los vendían todos a lista o por encima de lista. Ese mundo se acabó. Es el mundo ahora normal de que conocemos... Pero ya se terminó o todavía quedan algunos... Quedan algunos modelos quizás con más demanda de alguna fábrica. Eso es posible. Por ejemplo, el Ford Bronco nosotros lo vendemos bien. Si lo tenemos que descontar lo descontamos, pero normalmente se vende a lista, se vende a mesarpi. Hay algunos carros que sí, pero la mayoría de los carros en este momento, la mayoría de los carros, nosotros cogemos cualquier negocio que es razonable, pero cualquier negocio la mayoría de los carros. Por ejemplo, no hay vanes. Los vanes 15 pasajeros la producción se limitó muchísimo. No hay. Es una mercancía que es difícil de conseguir y a veces usada vale muchísimo dinero porque no hay nuevo. Pero el 90% de los vehículos, 90% de los vehículos ya los tenemos, los tenemos en cantidad. Los Explore, los F-150. Todos los carros normal lo tenemos y a esos carros cogemos cualquier negocio. Y creo que esto cada día va a ser más y más y más y vamos a volver a ese mundo que conocimos durante 117 años, desde que empezó la industria, 120 años, que se nos olvidó en dos años. Y vuelvo a decirte, la transformación que va a tener la industria en los próximos dos o tres años porque muchas de las personas que están hoy en la industria no conocen otro mundo que el mundo del COVID y el mundo del COVID no era un mundo real. Así que, que se preparen porque se pongan zapatos con suela de goma porque el camino es largo y pedregoso. Así es, excelente, de verdad que el programa nos encantó el día de hoy y hemos aprendido muchísimo, Luis. Y para todos los que nos están escuchando que es su primer carro que de pronto van a comprar, pues tomen una buena decisión de pasar por Dora Lincoln, Ford of Kendal y también Lincoln of Cotter Bay. El horario muy importante, Luis, ¿cuál es el horario de atención de los dealers? Mira, nosotros abrimos servicio a las 7 de la mañana menos los sábados cuando abrimos las 8, 20 a 6 está de 9 a 9 todos los días menos los domingos que estamos de 11 a 7. Son los domingos de 11 a 7 todos los días más de 9 a 9 y servicio abre de 7 de la mañana a 7 de la noche. Excelente, bueno, ¿qué dudas tiene simplemente pasar por uno de estos concesionarios y tomar la mejor decisión siempre sobre ruedas? Muchísimas gracias a todos por su sintonía y volveremos mañana a la misma hora aquí en Radio Luz Miami y nunca olvides que juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.